¡Muy buenas chavales! Soy Carmelo y estamos en Raymuses Edge. ¡Amigos! ¡Huy! Bueno, ya puedo decir que ya estoy probando la nueva temporada con los nuevos cambios, la nueva operadora o el nuevo operador, que no sé si se sabrá, si, no, por felicitaciones y tal, pero bueno. Estoy probando todos los cambios y los revelaremos el día 21 de este mismo mes, es decir, de aquí a 10 días revelaremos todo. Antes de empezar con todo esto, gente, tenéis en Instagram un sorteito de un martillo de Sledge, que justamente como habréis visto en el vídeo anterior, pues ahí estaría, ¿vale? El martillo de la Collection Edition, creo que se llama, pero bueno. Gente, tenemos el nombre de la nueva temporada más el nombre del nuevo mapa, ¿vale? Esto es un poco ahí easter egg, no teníamos, o sea, no se tenía previsto, al menos no nos han dicho nada desde Raymuses España, pero bueno, lo tenemos por aquí. La temporada se llamará Solar Ride, así que, oye, bienvenida a Solar Ride, la verdad es que, oye, cuanto menos interesante, la verdad, la traducción en español sería, pues, pues, Ride de, no sé cómo traducir, Ride, la verdad, pero bueno, Solar Ride, ¿vale? Descubre más sobre todo esto en la presentación que se hará el día 21, ¿vale? Vamos a ver todo esto y al lío, amigos, al lío. Vale, un segundito, ahora tenemos. Rainbow Six Siege, Operation Solar Ride. Como veis, es el mapa que vimos como tal ayer, también vamos a ver más cosillas, bueno, ahora echaremos un nuevo pichacillo. New Map, perdón, New Map, Nighthaven Labs. Pues sí, amigos, ya tenemos el nombre del nuevo mapa, el mapa de los laboratorios de Nighthaven, exactamente es, literalmente, como estáis viendo, el laboratorio o la zona donde Nighthaven hace sus pruebas. De hecho, tengo que decir que ya lo he estado probando, no se puede decir absolutamente nada, la verdad, o sea, tengo que decir que no puedo decir nada, la verdad. O sea, iba a decir una cosa, pero no puedo, no puedo decir ni si me gusta, ni no me gusta, de la temporada me parece guay, no me parece guay, no puedo decir absolutamente nada, pero bueno. Bueno, tengo que decir que ya he estado probando el nuevo mapa, la nueva operadora o el nuevo operador, la verdad, lo que sea, igual que ya se filtró que iba a ser una mujer, y en fin, ya sabéis que es de Colombia, ¿vale? New Map, Nighthaven Labs. Como veis, tiene bastantes simbolitos del equipo de Nighthaven. Esa es la operadora o el operador, que ahora lo echaremos un poquito más en pitazo, más en detalle. Está guay, eh, tengo que decir que está bastante chulo. Nighthaven Labs Map, vendrá en la operación Solar Ride. En este caso, bueno, también se sabe la fecha de la temporada, pero todavía poco voy a decirlo. Vale, vamos a verlo en grande, gente. Vale, vamos a ver detallitos, ¿vale? Ya que obviamente vamos a ver el operador, vamos a ver tanto todo esto, ¿vale? Por cierto, ayer dije que solo veía dos plantas aquí, ¿vale? Pero hoy he descubierto, porque lo he visto aquí, obviamente, que tiene una planta más abajo, es decir, tiene tres plantas. Uy, este es el sótano, ¿vale? Estas son como, no sé, pues como los laboratorios como tal, ¿no? Está todo así, que tiene dos plantas hacia arriba, una o dos plantas hacia arriba, y luego tiene otra más hacia abajo. ¿Veis? Justamente el sótano, que está justamente desde aquí. De hecho, por aquí se podría ver que tiene una especie, pues eso, tiene otra planta más justamente aquí debajo. Y vemos, ¡buah! Es muy chulo, es muy moderno, la verdad. Lo que no sé es dónde está ubicado este mapa, eso sí que es cierto. De hecho, cuando estábamos jugando con Pablo, ¿vale? Cuando estaba jugando con las cositas novitas, le he dicho, digo, Pablo, digo, pero lo que no se sabe es dónde está ubicado, ¿verdad? Porque no sé si este mapa como tal está ubicado en Colombia o es un mapa general. Yo creo que es un mapa general y que no tiene ubicación, la verdad, y no tiene nada que haber mejor dicho con la temporada. Porque en el mapa anterior tuvimos la de Praderas Esmeraldas y fue un mapa en Irlanda, y los perros no eran Irlanda, ¿vale? Pero bueno, de hecho era de Singapur, pero bueno. Al tejadito, según parece, se podrá subir, de hecho sí, porque vemos por aquí estas escaleras. Ayer decía que había aquí como un camión, pero no, no era un camión, era simplemente una sombra que había visto un poco extraña. A nivel visual, gente, parece bastante chulo, ¿eh? Me parece muy bonito. De hecho, bueno, puedo decir que hay bastantes, o hay varios símbolos del escudo de Negeven por el mapa. Así que eso mola bastante, además, oye, que el escudo en sí está bastante chulo. Y aquí vamos a ver... ¡Epa! ¿Quién es esta señora? Pues sí, este es el nuevo operador, el nuevo operador, mejor dicho. Bueno, hasta aquí se puede ver que es una mujer porque... Bueno, pues tiene toda la pinta, la verdad, tiene un cuerpo así más pequeñito, más tal, muy femenino. Pero sí, además con una P90, P90 y holográfica. Por cierto, visualmente el operador está bastante guapo, está muy chulo el operador, ¿eh? Eso, eso, desde aquí puedo decirlo. El operador a nivel visual está bastante guapo, de verdad. Y eso que vaya, aquí tiene como unas aletillas, o tiene algo. Esto será el casco sin más, o podrá ser como especie del casco de Thor, que hace así como... Y se pone para arriba. Estaría muy guapo, ¿eh? Ojalá lo hicieran eso. ¿Eh? Pero bueno, no sé, a saber. Vale, estos son los pasillos. Bueno, esto es un poquito en detalle el mapa. Aquí vemos otro símbolo de Nighthaven, ¿vale? Qué chulo, en verdad. Qué chulo el puente este, súper moderno, ¿eh, tío? Está muy guapo, la verdad, está muy guapo. Y además esa musiquita, mmm, esa musiquita es nueva. ¿Será la que tengamos en el menú? Pues posiblemente. A ver, este es el Ubisoft como tal. Bueno, nada más, estaba viendo un poquito por encima de todo. Gente, ¿qué os parece? ¿Os gusta el nombre de la operación? Operación Solar Ride. Solar Ride. A mí me gusta, la verdad, Solar Ride. Raíz es como... Es que no... Mira, no sé si podemos buscarla por aquí. De hecho, voy a ver si puedo hacer una cosita. Vamos a buscarla un momentillo. Tractor... Vale, Solar Ride. ¿Qué es lo que hago siempre? Solar Ride. Raíz es como ir o incursión. Exacto, incursión solar. Vaya, vaya, vaya. Tendrá algo que ver este nombre de incursión solar con la temporada. Mmm, qué curioso. Será atacante, será defensor. A ver, por lógica, el operador anterior fue... ¿Qué fue el operador anterior? Ni me acuerdo ya. Vale, pero hemos tenido dos atacantes y un defensor. Por lógica, debería venir otro defensor, ¿no? Mmm... Un operador en defensa con una P90. Y además con esta estética tan chula. Está tan chula, ¿verdad? Está bastante guay. Se podrá... No sé, ¿qué podrá hacer este operador? Gente, así de primeras. Ya sabéis que de normal su habilidad suele estar presente en su vestimenta. ¿Creéis que este operador tiene su vestimenta o tiene la habilidad en su vestimenta? Mmm... ¿Podrá ser esa mochilita? ¿Tendrá algo en la mochila? ¿Los guantes esos así diferentes tendrán algo que ver? Mmm... Qué interesante, amigos. Qué interesante. No sabéis, gente, esta mañana cuando estaba viendo... Bueno, como de esto ya un poco aparte, ¿vale? Fuera de esto. Cuando estaba... Cuando hemos tenido una presentación y tal, la gente aquí en España... Es decir, cuando Ubisoft España nos ha hecho la presentación como tal... Yo estaba flipando, la verdad. Una flipando me refiero, porque sabía tantas cosas y yo decía... Digo, madre mía, ¿y con quién lo hablo? No sé con quién hablar, pero la verdad. Porque Pablo estaba en clases, no podía ver la representación. Que luego le pasaría yo un poco un resumen de todo esto. Por eso tenía por aquí... Bueno, tengo aquí un blog de notas. El cual... En fin, mejor no enseño porque ahí está todo. Y yo, madre mía, ¿pero por qué no puedo enseñar las cosas, tío? Aunque sea una caca, ¿vale? Aunque sea una caca, me gusta siempre enseñar las cosas. Y si está guay, pues también me gusta enseñar las cosas, la verdad. Pero bueno, gente, ¿qué os parece? Operador colombiano. Y en fin, operadora, mejor dicho. Ya que, bueno, igualmente, gente, aunque no veáis vosotros la similitud con tal... Ya se filtró en su momento que va a ser una operadora, ¿vale? Ya se filtró, de hecho. Bueno, lo que iba a hacer, creo que no. De hecho, lo que iba a hacer no se filtró. Y eso es algo destacable, la verdad. Seguramente a partir de ahora van a salir muchas filtraciones sobre todo esto. No creo que traiga nada sobre ello, la verdad. No creo que traiga las filtraciones sobre el operador y tal, sobre la operadora. Pero bueno, de hecho, no traiga casi ninguna, ¿vale? Se saben cosas y tal, pero no voy a traer nada. De hecho, creo que se sabe el armamento incluso. Pero bueno, P90 en defensa posiblemente. Y en fin, ojalá tuviera una 1.5 en lugar de la holográfica 1.0. Pero bueno, se ve demasiado. Por cierto, no he dicho nada, pero vuelve la batita gamer. Que, por cierto, la doña me la quiere tirar. Y yo he dicho, amiga, vas tú por la ventana. Y luego la mata, seguramente. Pero eso no sale de aquí, ¿vale? Pero bueno, amigos, me despido. ¿Vale? Lo he dicho. ¿Qué os parece el nombre de la temporada? ¿Qué os parece el nombre del nuevo mapa llamado Nighthaven Labs? O Laboratorio de Nighthaven. Y en fin, que nos veremos el día 21 a eso de las 9.30 y 10 de la noche, ¿vale? Porque justamente por aquí han dicho la fecha. Aquí la tenemos. Bueno, no sé dónde lo he dicho, pero lo han dicho por ahí. Ah, bueno, lo han dicho justamente aquí. Aquí fuera, ¿vale? Ya sabéis que de normal nosotros tenemos el embargo pues un poco más tarde, ¿vale? Primero se hace la presentación, como todos los años. Como todas las temporadas durante 7 años. Y después de que ellos hagan la presentación, nosotros metemos todos los vídeos, todos los contenidos. Pero bueno, amigos, adiós. Claro que sí. Madre mía, qué grande. Bof. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo.